¿Qué es esto? Explica. ¿Qué es? ¿Qué es? No voy a explicarlo. Es freestyle. Nada más con que lo vea. Estilo libre. Sí. Ya se fue el mundo. ¿Por qué es el sexo? No hay nada que explicar. ¡Vamos, negro! ¡Negro! 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 ¡Toques! ¡Toques! ¡Nutria! ¡Nutria! ¡Paoli! ¡Negro! ¡Negro! ¡Nutria! ¡Nutria! Afroamericano. ¡Negro! ¿Por qué es negro? ¿Por qué es negro? Por el tipo que le dice negro que baila presa. ¿Se ponen salsa? No. Crítale legal. Legal. ¡Legal! Legal no es uno de abrazo. ¡Legal! ¡Ale wanguer! Ya tienes público. Siempre es mala en inglés, que no la entiendan. ¿Qué más le grito? ¡Aplausitos al menos! ¿Qué más le grito? ¿Qué más le grito? ¿Qué más le grito? ¿Qué más le grito? ¡Tof! 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 ¿Qué más le grito? ¿Qué más le grito? ¡Uh! ¡Eres muy hábil! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, tú no! ¡Falta una! ¡Muy bien!